Bien compañeros, continuemos con más dibujos, sí, más dibujos de Crack, Cracks, el mundo de Crack Vamos a ver, agarremos a este personaje, ahora es la compañerita de este personaje Que conocemos, el negrito Cucurumbe, el negrito de Crack Vamos a checar, vamos a hacer aquí a la compañerita Ojalá de re gusto, como ya saben ustedes, yo voy a ponerle de este lado A ver, sí, por acá, andas Para que no traspase el marcador Ahí está, marcas, no queremos marcas, no queremos marcas A ver Y esa chica, esa es así Primero voy a hacer su nariz Después su ojo Y tiene unas cejas muy pronunciadas y muy grandes, sobre todo gruesas Exactamente, ahí está Tiene su bocaza Más por acá Andas Su bocaza Nos va a mirar hacia nosotros, eso es Que nos mira a nosotros Y seguimos con este dibujo Acá Tienen los ceños conocidos y casi juntos Andas Ahí estás Y por aquí vienen unos cabellitos Y por aquí vienen unos cabellitos, unos copetillos Y órale, vámonos, Rikis Vamos a ver entonces, después de esto viene el cabellito en forma de las patillas Las patillas, unas patillas pronunciadas Andas Y después de aquí viene para acá Eso es, muy bien Lo estás haciendo de maravilla amigo Desde luego Sinceramente, así es Una oreja muy grande Tiene de por sí Ahí queda Muy bien Tiene un periquito en la cabeza Un periquito en la cabeza Oh si Andes Ok es el chongo y eso la apertura de su boca ok, muy bien ya después de eso es más papa hacia arriba listo enseguida por acá se junta esto desde este extremo sale la capa andas continuamos así por acá yeah muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien y queda muy bien casi justo casi justo muy bien muy bien amigos perfecto de ellos estudios guau guau taran 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 nos vemos en el siguiente video dale like amigos que te gustó y comparte y y y y y y y